Os damos la bienvenida a la Biblioteca Cray de la Universidad Pablo de Olavide. Durante los últimos meses, debido a la pandemia del COVID-19, hemos estado trabajando para convertir la biblioteca en un espacio seguro. Y en este sentido, vuestra colaboración resulta imprescindible. Este año, para evitar aglomeraciones, os invitaremos a una visita virtual por nuestras instalaciones. Recordad que el uso de la mascarilla es obligatorio. ¡Adelante! Para empezar, tendréis que estar atentos a la señalización del edificio. Unas flechas en el suelo indican las puertas de entrada y salida y la dirección de la circulación en la sala. También hay geles hidroalcohólicos distribuidos por distintos puntos. Lo primero que encontraréis al entrar en la sala es el mostrador central, donde podréis recoger los documentos reservados y consultar cualquier duda con el personal bibliotecario. Junto al mostrador veréis las máquinas de autopréstamo de libros y de dispositivos portátiles. Hemos instalado mamparas separadoras en las mesas y reducido el aforo de la sala de lectura para cumplir con la distancia de seguridad interpersonal. Las estanterías se encuentran precintadas a fin de evitar la manipulación no autorizada de los documentos, ya que se someten a cuarentena tras su uso. Si queréis solicitar libros u otro material en préstamo, deberéis buscarlos con nuestra herramienta de descubrimiento, Eureka, y una vez localizados, reservarlos. Cuando estén listos para recoger, os avisaremos. La biblioteca cuenta además con salas de trabajo en grupo, Mediateca, Hemeroteca, Innovateca, y una zona de descanso con máquinas expendedoras. Para estar al día sobre cuáles de estos servicios están disponibles y bajo qué condiciones pueden utilizarse, procurad estar atentos a la cartelería y seguid las indicaciones del personal. La biblioteca Cray es mucho más que el edificio. A través de la página web accederéis a una amplia colección en formato electrónico. Guías temáticas y de uso de los recursos y a todos los servicios que prestamos en línea. Nuestra dirección web es www.up.es barra biblioteca y ahí publicamos todas las novedades. También nos encontraréis en las redes sociales. ¡Poste! 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 ¡Poste!